Hablamos ahora de una estrella de Hollywood, de nuestro favorito, el actor Bradley Cooper, que se dejó de su pareja, la modelo Irina Shaikh, se han separado después de cuatro años de relación, ahí lo ven a él con esta fabulosa mujer, de hecho hay informes de que Irina abandonó la mansión de ellos, una mansión de cuatro millones y medio de dólares en Pacific Palisades, en California, que era la que compartía con Bradley, vivían juntos, se dice que estaban descontentos desde hace un tiempito, ¿por qué? Por la que ven aquí, Lady Gaga, que Lady Gaga es la manzana de la discordia y que solamente permanecían juntos por el bien de la hijita que tienen en común de dos años, dicen que esa separación se veía venir desde que Cooper protagonizó la cinta, nace una estrella con Lady Gaga, con quien tiene una química innegable, los recordarán cuando cantaron hace poco los románticos y los enamorados que se veían, hay gente que decía que estaban actuando, que por eso son buenos actores, además de cantantes, él también canta, pero sin duda siempre quedó esa espinita de que entre él y Lady Gaga había más que un compañerismo y una afinidad en pantalla. Tirado en la acera de noche, este niño intenta acomodarse mejor para iluminar su cuaderno y completar así su tarea, y lo hace bajo este poste eléctrico porque en su casa...